La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castro Urbispo, producción y dirección de Baco Lara Audiencia Pública El tremendo juez de La Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez Óigame, qué clase de calor está haciendo, ¿verdad? Sí, cómo no ¿Quién lo está haciendo? Ah, yo no sé Averíguemelo, porque tengo ganas de ponerle 180 días para que no haga tanto Muy bien, doctor, trataré de averiguarse Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Una bronca entre dos lecheros Pues llámenlo complicado en ese lechericidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí, como todos días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡A la reja! Eh, aquí está Nananina otra vez, mira eso Si, señor, mira eso, ¿qué? Aquí estoy otra vez yo Ah, entonces, con permiso del tribunal Me voy a retirar de este juzgado No, un momento, ¿qué es eso de retirar? Sí, es que esta señora me acusa muy duro, chico Pero es que tengo que acusarlo Porque usted no hace nada más que robarnos a Rudecindo y a mí ¿Ya tú la estás oyendo, güey? Sí, señor, la estoy oyendo, sí Dígame, Nananina ¿Dónde estaba usted que no venía por aquí? En el Vivacho ¿Cómo? Digo que en el Vivá no, porque yo pregunté allí y me dijeron que no estaba aquí Ah, vamos, ¿dónde estaba usted, Nananina? En la quinta Exactamente, en la quinta celda a mano derecha ¿Cómo? Digo que en la quinta celda a mano derecha no podía estar Porque esa es la que me recepan a mí siempre Ah, bueno ¿Y qué, Nananina, ya se siente bien? Sí, señor juez, ya recuperé los glóbulos rojos que me faltaban Bueno, yo supongo que no irá usted a decir que esos globos rojos se los robé yo tampoco, ¿no? Bueno, moralmente sí Porque los robos y las estafas que usted nos hace son los que han tenido la culpa Que yo me enferme del hígado Bueno, pero es que yo no tengo nada que ver con eso ¿Cómo que no? No, señora, no me levante fácil su testimonio Porque al hígado suyo yo ni lo conozco siquiera, para que lo sepa Bueno, ya, ya No lo conozco Que ya he dicho A mí no me interesa si lo conoce o no lo conoce En fin, Nananina, quiero que sepa que todos estamos encantados De que se haya restablecido ya y de verla nuevamente por aquí Y no lo digo por mí solamente, sino también por el secretario ¿No es así? Desde luego, ¿cómo no, señor juez? Y por rudeciendo, naturalmente Hombre, no hay que decirlo siquiera, doctor, huelga, huelga Y hasta inclusive por tres patines, ¿verdad? Hombre, por Dios, chico, esa es una cosa que... Que... Bueno, ¿qué pasa si yo digo que no, chico? Que le pongo 180 días ¿A Nananina? No, a usted Bueno, entonces imagínate, chico Yo encantado de... De verla por aquí Ah, bueno, bueno Bueno, en fin, vamos al juicio ¿Qué bronca es la que se traen ustedes hoy? Bueno, que esa sinvergüenza de tres patines Nos está robando todos los días, doctor Y eso no puede seguir así abajo de ningún concepto Bueno, pero si yo no... Yo no te he dicho a ti que eso no va a seguir así, rudeciendo Seguro que no Palabra que no, chico Hasta ahora te he estado robando todos los días, ¿verdad? Sí Bueno, pues para que tú veas cómo soy yo de considerado Desde mañana te voy a robar un día así y el otro no ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Está consciente? ¿Cómo me va a parecer bien y correcto eso, compadre? Doctor, exijo terminantemente que se me haga justicia Calma, rudeciendo, que se le hará justicia Claro Con que un día sí y otro no, ¿verdad, tres patines? Sí, chico, y después de una concesión tan grande Como la que acabo de hacer yo Me parece que ya no hay nada que discutir aquí Que no podemos ir todos para casa, ¿no es eso? No, señor, no es eso Pues pues para que vea, yo creía que era eso Pues no es eso, tres patines Usted no puede robar a rudeciendo un día así y otro no Entonces le tengo que seguir robando todos los días No, señor, lo que tiene usted que hacer es no robarle ninguno ¿Y de qué vivo yo entonces, chico? ¿Cómo de qué vive? Claro, tanto desocupado como hay ya Y tú me vas a dejar a mí también sin trabajo, chico Hágame el favor ¿Y usted le llama a eso trabajar? Sí, señora, yo sí Pero yo no Bueno, ¿y qué hubo? ¿Te convence de que esta señora no viene nada más Que ha juzgado a llevarme la contraria a mí? ¿Y cómo no le va a llevar la contraria, tres patines? En eso tiene que llevársela de todas maneras ¿Por qué, chico? ¿Tú no estás de acuerdo con lo que digo yo? No, señor, de ningún modo Es más que usted y yo no podemos estar de acuerdo en nada ¿Por qué, chico? Porque yo soy una persona decente y usted es un sinvergüenza y un bellaco No, un momento Bellaco sí, pero sinvergüenza no es No me diga, usted conoce que es un bellaco, ¿verdad? ¿Cómo no voy a reconocerlo, chico? Bellaco no viene de bello No, señor Bellaco viene de bandolero ¿Seguro? Segurísimo Ah, no, entonces no lo reconozco tampoco Que no lo reconoce, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si nos entendemos Usted acusa a Tres Patines, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor Ajá ¿Y usted también, Nananina? También, señor juez Ese bandolero de Tres Patines nos está robando todos los días los pomos de leche nuestro Para llenar lo suyo Ajá A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Pues verá usted, señor juez Arresulta ser que Nananina y yo No, nada de arresulta Después de decir, señor juez, no diga Arre ¿Y qué digo entonces? ¿Yo? Diez pesos de multa por esa pregunta ¿Pero por qué, doctor? Doctor, yo solo estoy preguntando ¿Qué es lo que tengo que decir? Diga, resulta que es lo correcto Ah, bueno, lo que había dicho y está bien Pues como le dije, señor doctor Resulta ser que Nananina y yo Tenemos ahora una vaquería a medias ¿Son ustedes socios en el negocio? Sí, señor juez Yo pongo la finca y las vacas Y Rudecindo pone los pomos y los camiones para hacer el reparto Muy bien, ¿y qué? Bueno, porque cuando fundamos ese negocio Premier quiso entrar en la sociedad también, doctor Pero nosotros no lo dejamos Porque ustedes son unos egoístas No, nada de egoísta Si no lo dejamos entrar en la sociedad, pues proponía nada ¿Así que era lo que ponía usted? Lo principal, chico Yo ponía todo el agua que necesitaba para echársela la leche Y tu Dios Pero cómo va usted a comparar una cosa con la otra, compadre Claro que sí Nosotros poníamos vaca y usted ponía agua nada más Exactamente, nosotros éramos vaqueros ¿Y qué me cuenta a mí con eso, chico? Vaquero no es un apellido Sí Bueno, pues agüero también, chico Y yo era agüero porque yo ponía el agua, chico Bueno, no discutan más eso Hay que discutirlo Que no lo discutan más Ustedes no aceptarían ese negocio, ¿verdad? Hombre, claro que no, doctor La finca de Nenenina tiene un río estupendo Que nos da todo el agua que necesitamos Pero ustedes bautizan la leche Claro que... No, digo no, doctor Un momento Yo me refiero a todo el agua que necesitamos Para que beban las vacas, doctor Seguro, seguro que era eso lo que iba usted a decir, Rudecino Sí, señor Nuestra vaquería es la mejor vaquería de Cuba ¿No es así, Nenenina? Y bien que sí, señor juez Figúrese usted que tenemos ochocientas vacas Cuatrocientos terneros Novecientos toros Y ciento cincuenta camiones para el reparto ¿Ciento cincuenta camiones? Sí, señor Cinco mil pesos al mes gastamos nosotros en gasolina Porque ustedes no me llevaron a mí en el negocio Si me hubieran dejado entrar a mí en la sociedad esa No tendrían que gastar ni un solo centavo en longaniza, chico ¿Qué es longaniza? Longaniza para echarle a los camiones, chico ¿Cómo le va a dar a los camiones longaniza? Sí, señor Se le echa longaniza para que camine, chico ¿Pero cómo usted le va a dar esa cosa que es para comer? ¿Usted se la va a dar a...? ¿Cómo para comer? ¿Tú vas a comer longaniza? ¿Tú estás loco? Sí, usted no ¿Pano? ¿Tú coges un buche de longaniza y te mueres, chico? Ah, ¿pero cómo buche de longaniza? Longaniza que se le echa la máquina en el tanque para que eche para adelante, chico ¿De qué saca usted la longaniza? ¿De potoleo, chico? ¿De qué? ¿La longaniza se saca de potoleo? No, no, no Petro, Petro, Petro Petro Paolo, un italiano No, no, Petro Paolo, no Petróleo Petróleo Y es gasolina Gasolina es la que te dan ahí en Catalina con el pan, chico Esa es la longaniza ¿La gasolina? No, esa es la longaniza ¿Seguro? Sí, seguro, seguro Pues mire, yo lo tenía que... Gasolina ¿Sabe yo la cantidad de gasolina que habré comido? Así que dice usted que yo no tendría que gastar un centavo en gasolina, ¿verdad? ¿Y con qué iban a andar los camiones entonces? No se ocupe, que ya yo le hubiera enseñado a esos camiones a comer hierba igual que la vaca No me diga Vamos Primero le quería dar longaniza y ahora le va a enseñar a comer hierba a los camiones Usted pensaba eso, ¿no? Claro que sí, chico En primer lugar se ahorra la... ¿Cómo se llama? La gasolina Gasolina Y aparte de eso, a lo mejor, pues, aumenta el negocio ¿A lo mejor qué? Uumenta el negocio Que va cogiendo balón Au, au, au No, no, no me ladre que no me va a morder ni nada ¡Aumenta! Aumenta, sí ¿Y eso por qué? Porque si comen lo mismo los camiones que lo que come la vaca A lo mejor los camiones se embullan y empiezan a dar leche también, ¿verdad? Póngale 10 pesos de multa por decir disparate ¿Eh? ¿Cómo disparate? Sí, usted no parece guajiro ¿Quién? Usted Que no, quiere que te enseñe el larique que tengo en las patas ¿Todavía tiene larique? Todavía lo traigo ahí Usted es guajiro que le tiene miedo a las ranas ¿Qué le tengo miedo? Eso no lo había visto yo nunca en mi vida No me diga Usted le tiene miedo a las ranas ¿Usted le tiene miedo a las ranas? Sí ¿Sí? No, miedo, no No, es que como están frías Asco Asco Sí, asco Parece que están en la nevera y no están en la nevera Así mismo Así mismo dicen las mujeres No, yo no tengo miedo a la cucaracha Lo que le tengo es asco Y cuando ven una cucaracha se mata No, no Es que la rana, oye Es que está fría y barbosa ¿Cómo barbosa? ¿Qué barbosa? Barbosa está en México Barbosa Barbosa es que está en México No, ese es barbosa Ese es barbosa Bueno Ya le puso los 10 pesos de multa Por decir disparate Por decir la longa Rudecindo ¿Qué pasó con esa vaquería? Bueno, pues nada, doctor Que a fuerza de trabajo y de propaganda Conseguimos hacernos de una buena clientela Sí Y cuando ya nosotros teníamos conquistados los marchantes Tres patines hizo así Y abrió otra vaquería por su cuenta ¿Y qué, chico? ¿Pero ustedes tienen el trozo de la vaca Para que nadie pueda vender leche más que ustedes? No, no, señor Nosotros no tenemos tru ninguno Pero esa vaquería que abrió usted es una estafa ¿Que mi vaquería es una estafa? Caballero, qué calurnia más embustera ¿Embustera de qué? Señor juez ¿Usted sabe cuántas vacas tiene tres patines? ¿Cuántas tiene? Una Una nada más Nada más ¿Y sabe usted cuántos litros de leche despacha todos los días? ¿Cuántos? 800 Eso es verdad, tres patines ¿Eh? No, qué va, chico En estos días me ha bajado mucho la venta Ahora estoy despachando 384 litros nada más ¿Y de dónde saca usted todos esos litros Si no tiene más que una vaca? Bueno, yo no tengo más que una vaca Pero qué clase de vaca ¿Qué clase de vaca? La mía sola vale por todas las de Rulecindo y Nananina, chico Por todas las nuestras Vamos Que tienen su vaca que no tenga la de nosotros, vamos a ver ¿La vaca de ustedes tienen vestidura de cuero? ¡Qué tosia, Dios! ¿Cómo van a tener vestidura de cuero la vaca, compadre? ¿De qué la van a tener entonces? Pues la... Ah, sí, ¿verdad, chico? Entonces Bueno, pero ustedes le alimentan a su vaca ¿Cómo le alimentan? Alimentan Sí ¿Ustedes le alimentan a su vaca con hierba en la mano? ¿Es eso? Claro que sí Ah, bueno, pues yo no, chico A la mía le doy una comida balanceada Con mucha abundancia de betalina Sí, de vitamina ¿Eh? De vitamina ¿Qué me cuenta? Su vaca no come hierba también ¿Qué? Dios esté libre, chico Dios esté libre Por la mañana cuando se levanta la vaca esa Sí Se guaja la boca Sí Ella se guaja la boca Se enjuaga la boca Le doy su par de huevos fritos con jamón y jugo de toroja ¿Con qué? Con jamón y jugo de toroja Ajá A la doce le doy su purecito de viandas ¿Oíste? Sí Y su vitez, filete, término medio, con papa a la francesa Por la noche su buena rueda de espargo con una ensalada mixta Y los domingos arroz con pollo, calco de guayaba, con queso crema No me diga, ¿usted le da todo eso a la vaca? Sí, lo único que no le puedo dar es el café solo ¿Y eso por qué? Porque una vez le di una taza de café y luego estuvo como tres días seguidos dando café con leche ¿Qué me cuenta? Y esa vaca le da a usted ochocientos litros diarios de leche Vamos, chico, muchacho Óyeme, claro que sí, chico No le haga caso, señor Juero, que hace tres patines roban a nosotros ¿Y en qué forma le roba? Pues verá usted, doctor Nosotros empezamos a hacer nuestro reparto de pomos a domicilio a las tres en punto de la mañana Y tres patines empieza a las tres y diez, siguiendo la misma ruta que nosotros Eh, le cae atrás, ¿no es eso? Sí, señor, sí, señor Nos cae atrás para robarnos No, señora, yo le caigo atrás para hacer mi reparto también Sí, pero para hacerlo a costa nuestra Porque lo que hace tres patines, señor juez, es que sale de su casa con un barril lleno de agua y ochocientos pomos vacíos Ochocientos no, setecientos ochenta y cuatro porque ya le dije que me bajó la venta Bueno, los que sean, el caso es que él nos cae atrás con sus pomos vacíos y su barril lleno de agua Y apenas nosotros dejamos un pomo en la puerta de una casa, doctor Él llega detrás, echa la mitad del pomo nuestro en un pomo de él Y el resto de los dos pomos lo rellena con agua de la pila No, 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 borra eso, ningún de la pila, que es del barril De donde sea, pero es agua Sí, pero es un agua pura, caballero, que le gusta, le gusta tomar Bueno, tres patines, pero venga acá, a eso le llama usted hacer un reparto de leche Sí, chico, porque yo reparto la leche que hay entre los dos pomos de ellos y los míos Si yo fuera ganillo, me cogería toda la leche y le dejaría a ellos el agua nada más, ¿y la verdad? ¿Usted se convence, señor juez, que es un caretúo este? Sí, en efecto, tiene usted mucha razón Porque vamos a ver, tres patines, ¿qué razones alega usted para justificar su conducta? ¿Qué conducta, chico? Eso de que llene usted sus pomos con el producto de las vacas de estos señores Bueno, chico, eso es que mamita me ha dicho muchas veces a mí, que en este mundo todos debemos ser buenos y ayudarnos los unos a los otros Y eso es lo que estoy haciendo yo, ayudándolos a ellos ¿Ayudándolos a qué? Ayudándolos a cuando, si por el, ah no, si es al revés, ¿verdad? ¿Cómo al revés? Sí, ahora me vino la inspiración así de repente, de que son ellos los que me están ayudando a mí, ¿verdad? ¿Y no le vino también así de repente la inspiración de que eso es un robo? No, chico, no, esa inspiración no me puede venir a mí de ninguna manera Porque eso no es un robo ¿Qué es entonces? Eso es un intercambio ¿Cómo un intercambio? Claro, lo único que yo hago es cambiar leche por agua nada más Tres Patino, usted no tiene vergüenza, usted no tiene moral, usted no tiene conciencia Sí, chico, yo tengo de todo eso, lo que no tengo son vacas, chico Pues no venda leche entonces ¿Y qué voy a hacer si el agua sola no me la quiere comprar, compadre? La culpa de todo eso la tiene Rudecindo y la doña esta, por no haberme dejado entrar a mí en su sociedad Ah, sí, ¿por qué lo íbamos a dejar a usted? Si usted no ponía nada, ¿cómo iba a entrar en sociedad? ¿Cómo que no podía nada? Yo no ponía el agua, que es lo mismo que estoy poniendo ahora Como diga, ¿entonces usted cree que Nananina y Rudecindo lo debieron dejar entrar a usted en esa sociedad? Claro que sí, chico, pero ahora yo soy el que no quiero entrar de ninguna manera Ah, no No, que va, viejo, que va Oye, que no me lo pidan ni me lo supliquen porque yo no puedo aceptar de ningún modo ese negocio ¿Y eso por qué? Porque no es negocio, chico, perdería dinero ¿Cómo que perdería dinero? Claro, si yo hubiera entrado en la sociedad, seríamos tres a repartir de manera que yo solo cogería una tercera parte, ¿no es eso? Sí Mira, a ver, sin ser socio estoy cogiendo la mitad, que es más que la tercera parte Escriba ahí, secretario Venga la sentencia La mitad que ha mencionado no la coge, la cogió en pretérito pasado del tiempo que ya pasó Le disparo por el lomo 30 días en la loma y como robe otro pomo, le obligo a que se lo coma Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal Demar por esta emisora Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice Muy buena suerte, muy buena suerte amigos El primer programa de la Tremenda Corte